¿Es un circo arriba? ¿Ya vino el forense? ¿Es un circo arriba? ¿Es un circo? ¿Es un circo arriba? ¿Es un circo arriba? Martín Pérez García, 62 años, metro 75, 70 kilos, murió entre las 3 y las 5 a.m. Un alma. No jodas más. Pero por más que el casquillo sea el arma de Pérez García, la puerta estaba abierta. Borracho, pólvora en la mano, no podía pisar la calle ni los hijos lo querían. ¿Qué más necesitás? Pensar así es muy fácil. No Széайте. ¿Qué más necesitás? ¿Qué más necesitás? Gracias.